Decoración efecto mate con destellos de purpurina. Secamos en lámpara durante 30 segundos. Segunda capa de color. Y secamos en lámpara. Ahora usaré el efecto mate. Vamos espolvoreando purpurina por toda la uña. Y metemos a lámpara UV durante otros 30S. Y este sería el resultado. Y este sería el resultado. ¡Gracias!